El 2 de junio de este año, la señora Madre del Sol fue asesinada cuando caminaba a las 3 de la mañana junto con Hot Black, una integrante de la planilla del partido PRI-Verde Nueva Alianza, en la ciudad de Juchitán. Fueron asesinadas ella, la candidata y su chofer. La habían mandado su jefe, que es el señor Francisco Montero, secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del Estado de Oaxaca, donde ella era jefa del Departamento de Comunicación Social. La había mandado a apoyar, entre comillas, la campaña política de su hermano Ajeo para presidente municipal allá en Juchitán de Zaragoza. Yo me enteré porque vi la noticia del asesinato de esta candidata y como periodista le pedí a una compañera que empezaba a indagar para que subiéramos la nota. No intuía que era mi hija y más tarde me dijeron, la fotógrafa se llama Sol y usaba lentes de color rojo. Entonces, trasladarme a Juchitán, una persona del CEMEFO me llamó por teléfono. Cuando yo llego a Juchitán, mi niña estaba sola en una plancha del CEMEFO, ya sin su ropa, tapada con una toallita. Y pues no había nadie, ni nadie de la secretaría, ni nadie del personal de este candidato habían ido a ver qué había pasado con mi hija. Esta es la hora que yo no tengo noticia del secretario de Asuntos Indígenas, esta es la hora que yo no tengo noticia del candidato. Pero además de eso, de que me dejaron a mi hija abandonada como persona desconocida en mi CEMEFO, cuando fuimos a recoger sus pertenencias tampoco está su cámara fotográfica ni su computadora. ¿Qué estoy pidiendo? Que se castigue a ese funcionario público para hacer uso de los recursos del personal, recursos públicos y del personal de la secretaría para enviarlos a hacer una campaña política. Estoy pidiendo que en este país las y los reporteros dejen de hacer trabajo mientras no tengan garantías para ellos. Yo no voy a descansar hasta que haya justicia para ellos. ¿Qué estoy pidiendo? Gracias. 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 Gracias.